Música Nuestros productos también los pueden encontrar en Mercado Libre Ah si? En Agatlan Hay una tienda en Huacuapa También tenemos un distribuidor en Texcoco Ya acabamos de grabar ahí con las artesanías de manos MM Ahorita vamos a pasarnos acá donde venden las mermeladas Si es aquí las mermeladas? Si Aquí están las mermeladas y venden licor también verdad? Licor de maratillá, de jamaica, mermeladas de quitaya, de maratillá, jamaica, miel de abeja Miel de abeja Esta es mermelada de miel de abeja? Esta es miel de abeja Ah miel de abeja Pura Pura Ah esta miren Es multicloral, son de la floración de mango, de quitaya y de mezquite Por eso tienen diferentes colores y sabores no? Exactamente Y ustedes donde nos acompañan? Pues somos un grupo, hay integrantes de aquí de San Tenis, Aguatempa y de San Pedro y Yuritxlahuaca Todos los productos que manejamos son de la región de la Mixteca Y que esto que es? Esto es miel, miel de abeja multifloral Esta bien buena eh? Miel de abeja que? Es multifloral, las abejas se alimentan de varias floraciones, entre ellas esta el mango, el mezquite y la pitaya Por ejemplo ahorita esta la flor del mezquite y ya acabo verdad? Ya esta acabando la de mezquite Sabe buena eh? Y esas por ejemplo cuanto cuesta? La miel tenemos desde 50, las presentaciones pequeñas 100 y 180 Esta es mermelada verdad? Esta es mermelada de pitaya De pitaya y por ejemplo esta que por eso tiene? Bueno esa es la pitaya que se prepara con azúcar, es una conserva Pero no se ocupa ningún colorante, ningún conservador Esta buena eh? Tenemos que es la pitaya roja, la separamos por su color, la blanca y la naranja De esa forma no ocupamos ningún colorante Y estos son en envases mas grandes y estos son mas pequeños no? Pequeñas estas presentaciones de 50 y la grande es de 100 De 100 pesos? Si Y como se llama la marca de? Ahora si que de licor El Chintín Mixteco El Chintín Mixteco El Chintín Mixteco Miren aqui esta Chintín Mixteco También licor verdad? También licor A ver Esa es mermelada de maracuyá De que? De maracuyá De maracuyá De maracuyá, miren también nace mermelada Se ve como tipo miel esta? Si Sabe como a limón Esta buena eh? No si esta buena Mermelada? Mermelada de jamaica Ah miren No sabia que podian hacer mermelada de jamaica Buenas tardes Buenas tardes Esa es como para tomarlo después de la comida O algo si? Ajá A ver vamos a probarlo Se siente leve eh? Tiene alcohol pero muy poquito Miren ya estamos probando acá A ver si no terminamos aqui ya Dormidos luego en un ratito Este de que es? Este es de maracuyá Este es de maracuyá Este es de maracuyá Tiene sabor diferente El otro es como mas acidito Ujá Ambos tienen el mismo porcentaje de alcohol Que es 13.5% 13.5%? No si emborracha Bueno tomando mucho exactamente Y por ejemplo estas eh? Que lo tiene? La presentación pequeña esta en 40 40 pesos Esa que tanto? Ah 55 mililitros verdad? La que le sigue esta en 120 120 esa es de 385 Y la otra de 3.5 metros esta en 1000 Esta cuanto cuesta? 1000 Esta de que es? Maracuyá Es de talla de jamaica Oh Se ven bonitas sus botellas Para hacer la figura No No Es artesanal Y esta que se ve mas café Nada mas cambia el color de la botella Es de la envase Ajá Es de la presentación de la envase Pero es el mismo licor Ajá Y después un tiempo pasa por 3 filtraciones Para quitar los restos de la pulpa Y después ya empieza el proceso con el endulzado con azúcar Ah la endulzan con azúcar Ajá Se endulzan con azúcar y ya va a pasar el envasado Y aproximadamente que tiempo se Ahora si que de que la echan la fruta con el alcohol Que tiempo es el proceso? Un mes Ah un mes Un mes para estas frutas Y esta por ejemplo que tiempo puede aguantar ahí en el envase? Eh pues te aguanta Dos años Dos Tres años Tres años Y entre mas tiempo se pone mas dulce Mas Se va El alcohol va aumentando Pues lo mismo del dulzor que tiene ahorita con el tiempo va aumentando Por ejemplo ya con muy poquito ya casi termina uno ahí bien mareado no? Si No esta bien eh Por ejemplo aquí también pueden encontrar esta Esta nos dijo que esta es licor? No miel verdad? Esta es la miel Esta es la miel Y esta nos dijo de a cuanto? Cincuenta Cincuenta pesos Cien? Cualquiera de estas dos presentaciones Y ciento ochenta Ciento ochenta Esto es como medio litro? Eh parecido Este es medio Este es un poquito menos de medio Ah Ya probamos la miel También es de diferentes sabores eh Esta bien sabrosa Esta es la mermelada de pitaya Ajá Nada mas esa la seleccionamos por color Por eso es que puedes ver la roja La blanca La mermelada Ah esta buena la mermelada eh Me gustó la mermelada ¿Otra prueba? Ah si esta bien Si? Si de verdad Ah pues les hacemos la invitación para que vengan a comprar aquí con la joven Chentin Mixteco Ajá el Chentin Mixteco Ajá El Chentin Mixteco ¿Aca? Hay integrantes de aquí de Aguatempa De San Pedro de Nuestra Huaca Ah ¿Y ustedes de donde es? De Santa Inés Aguatempa De aquí de Santa Inés Aguatempa De aquí de Santa Inés Aguatempa De Santa Inés Aguatempa Ahí están miren Nuestros productos también los pueden encontrar en Mercado Libre Ah si? En Acatlán Hay una tienda en Huacuapa Y también tenemos un distribuidor en Texcoco Ajá miren ahí También pueden hacer sus pedidos por Mercado Libre eh Si Ahí encuentra el Chentin Mixteco Ah si lo buscamos no? El Chentin Mixteco Exactamente Y también tienen todas sus presentaciones ahí También de mermelada, miel y todo Si Ahí está miren El Chentin Mixteco en Mercado Libre Está bien eso eh ¿A quién se le ocurrió meterlo a Mercado Libre? Pues Es que Nos han preguntado en la página de Facebook Si hacemos Ah tiene página Ajá Si hacemos otros envíos a otros estados Entonces Como la parte de logística aún no la manejamos Ajá Transporte Mercado Libre No está bien eh Está bueno Pues El licor La mermelada Y pues la verdad están deliciosos Les hacemos la invitación para que vengan a comprar aquí Con el Chentin Mixteco verdad Sí También los encuentran en Facebook como Chentin Mixteco O en Mercado Libre También pueden encontrar ahí en la tienda de Mercado Libre Pueden comprar todos los productos Mermelada, miel y licor De ahora sí que De los sabores que ustedes quieran Nada más hacen el pago Y pues les va a llegar hasta su casa Ahí Ahí en Mercado Libre Ahí les dejamos el dato Ahorita vamos a seguir grabando para acá Y pues Muchas gracias eh Gracias Esperamos encontrarlos aquí para la siguiente vez Muchas gracias eh Hasta luego Adiós